Guido Sanzas Finosa, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Oro, mencionó que la reunión fue realizada debido a varias quejas por parte del resto de profesionales que mantienen una actividad económica, con el fin de analizar y diagnosticar la ordenanza del pago de la patente municipal a los profesionales. Estamos de acuerdo en que tenemos que pagar una contribución al municipio, pero una vez nos hemos reunido y estamos revisando las ordenanzas y creemos que la forma de cobrar no está de acuerdo a la realidad de nuestra profesión, porque ellos están tomando en cuenta en base a nuestro patrimonio, porque usted tome en cuenta que nuestro patrimonio puede haber sido obtenido antes de poder empezar a ejercer la profesión. Entonces, nosotros tenemos una particularidad que tenemos, no todo el tiempo tenemos trabajo, tenemos nuestro ruido abierto, pero tenemos trabajo, puede ser un mes, dos meses, y un año, dos años, puede ser que no tengamos, o puede ser que tengamos continuamente, pero sin embargo ellos nos quieren cobrar sobre nuestro patrimonio. Pienso yo, pensamos nosotros que debería ser sobre los facturados, porque si es una actividad económica debe ser una actividad que genere recursos, si no estamos generando, ¿cómo nos pueden estar cobrando? Pero acerca de que los artesanos serían los únicos que no tendrían que realizar este pago, Asanza mencionó lo siguiente. Sobre los artesanos también no es tan cierto eso, porque aquí dice que el municipio revisará y fiscalizará, ellos determinarán si es que en verdad los artesanos son o no son sujetos del no pago. Aquí en los artículos aquí vos también te dice eso. O sea, ellos también se, aparte de que tienen su risa, no eso, nomás les hace que ellos son artesanos. Dicen que el municipio va a ir como un fiscalizador a ver, bueno, usted sí es artesano o no es artesano. O sea, no solamente para nosotros como ingenieros, para los abogados, para muchos profesionales, hay diferentes cosas que pensamos que tiene que aclararse mucho más este tema. De no llegar a ningún acuerdo acerca de la resolución, el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles indicó que se realizaría una marcha o una acción de protección de que se suspendan los pagos de la patente municipal hasta solucionar el inconveniente.